Todos atentos Y esta sigue siendo para todos mis malandros Le canto a las calles y también a mi barrio Y sigue siendo para todos mis malandros ¿Cuánto y en dónde? Aquí no la rifamos Al grito de guerra, síganme los malos Le canto a las calles y también a mi barrio Y sigue siendo para todos mis malandros ¿Cuánto y en dónde? Aquí no la rifamos Al grito de guerra, síganme los malos Despierto la mañana, toquecito bien rolado Echando chispas con el pick para andar bien elevado Todo firme y enfocado cuando salgo de la casa Junto con los homies para ver qué onda que tranza Júbos es madrozo, pinches malandros Siempre camisa blanca con creases en los tramos Shucks o nikes, a veces unos jays Y siempre con el aroma de Mary Jane Esta se la dedico a todo el barrio También a las calles y nunca al pinche rayo De los biwis a los OGs, los homies suéste pines Patruviando la cuadra, gritando Fuck the ponies Le canto a las calles y también a mi barrio Y sigue siendo para todos mis malandros ¿Cuánto y en dónde? Aquí no la rifamos Al grito de guerra, síganme los malos Le canto a las calles y también a mi barrio Y sigue siendo para todos mis malandros ¿Cuánto y en dónde? Aquí no la rifamos Al grito de guerra, síganme los malos Sigue perro en la ambiente, ahora chequen la pista Alcohol y OG Kush jugando con mi vista Molando con la clica en el Chevy Lolo Con tatuajes en el cuerpo representando Evolucrarse con las juras, eso no, no, no No se pasen de verga, se les cae el canton Creador de problemas, desde pinche morro Un desmare a toda mare, es igual, nunca corro Aquí seguimos todavía bien, mar y locos La vida es un riesgo, pocos pero locos L y la H después de la V De la cuna hasta la tumba, double X, Xtreet Le canto a las calles y también a mi barrio Y sigue siendo para todos mis malandros ¿Cuánto y en dónde? Aquí no la rifamos Al grito de guerra, síganme los malos Le canto a las calles y también a mi barrio Y sigue siendo para todos mis malandros ¿Cuánto y en dónde? Aquí no la rifamos Al grito de guerra, síganme los malos Vamos Y como dice el compa Chuy Montana Chao Así suena la baica sin cadena, viejo Descansa en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!